El océano, la libertad, tan cerca y a la vez tan lejos Necesito ser libre salir de esta pecera ya Muy buenas gente, bienvenidos al nuevo vídeo, soy Pezcalino Y estamos dentro de una pecera y necesito ir al mar con mi familia porque estoy aquí solito La pecerita y hay que tener mucho cuidado para no romperla porque es muy frágil Y en cuanto me caiga un poquito, cuidado Cuanto me caiga un poquito, pues se rompe la pecera y me quedo sin oxígeno Así que hay que ir con cuidadito Pero Pezcalino, no tiro en la maceta Es un poco complicado porque los controles son bastante difíciles Es el típico juego que te ponen los controles súper chungos Vale, esto es un checkpoint, ¿puede ser? Imagino que sí Cuidado que aquí ya no nos podemos caer A ver, Pezcalino, pero céntrate un poco Ahí, 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 muy bien, 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 bien No, 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 no ¡No, no, 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 Pezcalino No, no, me muero, me muero No, no, el oxígeno, el oxígeno Papu, Papu Se murió Ya habéis comprobado que es bastante peligroso Así que cuidado, cuidado al borde Pezcalino, con mucho cuidado Que nos queda un duro camino Hasta llegar al mar Cuidado aquí la rampa, la rampa Mucho cuidado, mucho cuidado Hay que caer ahí en la colchoneta Bien, 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 bien De momento vamos bien, vamos bien Cuidado con la silla A ver, tenemos que destrabarnos de aquí Madre mía, que control es más difícil, Pezcalino Dios, como venga un gato, me va a querer comer No quiero que me pase eso ¿Y habrá que salir por la puerta? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Vamos a ver qué es eso Porque no tengo ni idea Espero que no venga ningún cliente y me quiera comer Pobrecito Pez Pero coge eso Pues no sé qué es Se supone que será como algo extra Que te da más puntos y llegas No tengo ni idea A ver, vamos a ver si hay que salir por la puerta Pezcalino Tú puedes, amigo Tú puedes Cuidado, cuidado, cuidado ¡Eh, que te pase de frenada! Pezcalino, que te voy a dar con la mesa Vamos, tira para adelante, por favor Es muy difícil estos controles Os animo a que lo probéis, ya verás Que por cierto, se llama I am fish Pues si lo queréis jugar Salimos por la puertecita ¡Ostras, ostras, ostras! Que yo pensaba que era un piso bajo Y no, no, no Mira que está ahí la carretera Hay que tener mucho cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Mucho cuidado Hay que tener Despacito, despacito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale! ¡Lo tenemos! Hemos llegado del tejado Aquí hay un checkpoint ¡Madre mía! Esto sí que está peligroso Como me caiga de aquí Creo que vamos a pillar un rato ¿En serio me estás diciendo que tengo que cruzar ahora la carretera? Que estoy viendo por ahí coches Cuidado, pezcalino ¿Y hay que bajar aquí? ¿Si no? ¡Pescalino! ¡Ánimo! ¡A la colchoneta! ¡Tira pa'lante, pezcalino! Nada, que no tira pa'lante ¡Me cago en todo! ¡Qué difícil es este juego! ¡Tira pa'lante, pez! ¡Inútil! Este... Ahí está que va a venir Un tiburón y no va a comer Bueno, no, vale Pero es pa' que se espabile ya ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Viva, viva, viva, viva! Siguimos bien, seguimos bien ¡Tenemos muy cerca el océano! Está muy cerca ya Queda un arduo camino todavía Pero está mucho más cerca que antes ¿Y ahora por dónde hay que ir? Por ahí, parece que no Por aquí Quizás Yo ahí veo un borde Pero no sé Quizás sea por ahí Tira, pezcalino Pero, a ver ¿Quieres nadar en línea recta? ¡Por favor! Ahí Muy bien Vale ¿Y ahora? ¡Pues las cuerdas en la ropa hay que ir! ¿Qué dices? No, no Me caigo, me caigo, me caigo ¡Tira pa' atrás, tira pa' atrás! Despacito Ahí, céntrate, céntrate Muy bien ahí Vamos, perfecto Muy bien, muy bien, pezcalino ¡Al sofá! ¡Tira al sofá! ¡Al sofá! ¡Al sofá! ¡No! 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 ¡Se me ha roto! ¡Se me ha roto la pecera! ¡Se me ha roto un poco! ¡No! ¡Me muero otra vez! ¡Me ahogo! Vale, 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 vale Bueno, tenemos que bajar otra vez aquí de nuevo Y si vamos por aquí Por aquí no me he ido antes Y ahora Bajamos por aquí Por las cuerdas ¡Uy! ¡Uf! Pensaba que se iba a romper de la fuerza que iba eso ¿Y ahora qué? ¿Por esa cuerda? ¡Ostras! Hay que ir por esa cuerda, sí Pero estoy viendo que hay varios caminos Pero ya por aquí tengo que ir por esa del fondo Tira Coge el checkpoint ¡Vamos, pescalino! ¡Vamos, pescalino! ¡Tú puedes! ¡Vamos al océano a ver langostinos! ¡Que te vayas para el otro lado! Menos mal que hay un borde aquí y no me puedo caer ¡Pez caldo! ¡Por favor! Es que me estoy mareando y todo De las vueltas que va dando este pez Por favor ¡Vamos, siguiente checkpoint! ¡Tú puedes, pescalino! ¡Tú puedes! ¡Pero tira para adelante! ¡Ey! ¡Madre mía! ¡Qué difícil! Vale Y ahora ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto está muy alto! Tengo mucho miedo, pescalino ¡Tú puedes, pescalino! ¡Tespacito! ¡Tespacito! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡No! 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 ¡Otra vez la cagaste! ¡Ala! ¡Un autobús! ¡A ver si tenemos más cuidado ahora! ¡Eh, pescalino! ¡Está jugando la vida! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Por aquí no veo el checkpoint! ¡No fastidies! ¡Bien! ¡Ah, sí, sí! ¡Pero, pero pillo el checkpoint! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Vale! ¡Lo he pillado! ¡No! ¡Tira! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Ah, no! ¡Que está ahí la colchoneta! ¡Tira para adelante! ¡Tira para adelante! ¡Tira para adelante! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué peligroso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡La carretera! ¡Cubado! ¡Cubado! ¡Ala! ¡Tira para adelante! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Era mi parada! ¡Vale, pescalino! ¡Tú puedes! ¡Se que lo vas a conseguir! ¡YOLO! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires a la carretera! ¡Tranquilo! ¡No hay nada! ¡No pasa nada! ¿Ves? ¡No hay ningún coche! ¡Bueno, igual sí! ¡Igual sí! ¡Frena, frena! ¡FRENA! ¡Uff! ¡Uff! ¡A punto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tira! ¡Quiero mi libertad! ¡Que está ahí en el océano, por favor! ¡Pero tira para el otro lado! ¡Que es para el otro lado! ¡Eh! ¡Pero dónde vas! ¡Está ya sin control ninguno! ¡Pero tira para adelante! A ver, vamos a centrar, pescalino. ¡Cálmate, cálmate! ¡Así! ¡Muy bien, tranquilamente! ¡Todo el resto, ves, es muy fácil! ¿Qué? ¿Te pones muy nervioso porque ya ves el océano? Y claro, pues quieres estar con tu familia, quieres la libertad. ¡¿Qué?! 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 ¡No, no! ¡A los cielos, corre, corre, salta! ¡No! ¡Pero qué ha pasado! ¡No he hecho nada! ¡Pero esta vez sí, eh! ¡Esta vez la buena! ¡No sé por qué se ha roto, pero tranquilo que ahora no viene el coche! ¡Do despejado! Igual no, eh. ¡Vamos, pescalino! ¡El que la sigue, la consigue! ¡La perseverancia es una gran virtud! ¡Que ya me lo he comido! ¡Me lo he comido con patatas! ¡El camión! ¡Qué asco! Pero porque en esta carretera hay pasos de cebra ¡Ay, no hay pasos de peces! ¡Esto es discriminación! ¡No puede ser! ¡Oye, que yo también tengo derecho a cruzar! ¡Necesito el océano, mi libertad! ¡Ese coche naranja está parado, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Maldito Shashi! ¡O lo que sea! Bueno, lo intentamos Vale, la clave es mantener la calma Ahí está Vale No viene nadie, ¿verdad? ¡Corre ahora! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, amigo! ¡Corre, corre! ¡Corre, pescalino! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ah! ¡Da mucho miedo! Pescalino, está la tuya Está la tuya Está la tuya ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Vale, vale Que no se ponga ningún coche a aparcar, ¿eh? ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Ves? Hay pasos de cebra Pero pasos de peces no Sí, sí, sí ¿Por qué hay pasos de cebra Si por aquí no pasa ninguna cebra? Que no lo entiendo ¡Es mi libertad! ¡Ya puedo saltar desde aquí! Pero necesito librarme de la pecera primero Si no, no me ha servido de nada ¿Cómo me puedo librar? ¡El océano! ¡Qué bonito, Luis! ¡Qué bonito! ¡Tengo muchas ganas! Vale Aquí hay una roca Creo que si caigo ahí la puedo romper Y saltar al mar ¡Salta, salta, salta, pescalino! ¡Tú puedes! ¡Lo tenemos muy cerca! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Al mar! ¡Al mar! ¡Sí! ¡Sí, soy libre! ¡Es mi familia! ¿Dónde está mi familia? ¿Eres tú, papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? ¿Eres tú? ¡Papá, pero hazme caso, papá! ¡Es mi padre! ¡Es Padre Lino! ¡Hola, papá! ¿Recuerdas de mí? Sí, hijo ¿Cómo lo voy a acordar de ti? Sígueme Vamos a por comidita Voy, voy, papá Te sigo, te sigo ¡Hay un pez gigante ahí! ¡Cuídalo! ¡Hay un pez muy gigante, papá! Tranquilo, hijo Es tu madre Es que estos meses ha estado comiendo demasiado ¡Ah! Pues sí, sí Que ha estado comiendo Sí ¡Suscríbete ya!